Bienvenidos al episodio 4 de The Legend of Zelda Link's Awakening Remake para la Nintendo Sandwich en 2K por supuesto, ya sabéis que la Switch Pro pues va a esta resolución lo dejamos por aquí donde pillamos un revivir y lo primero que quiero hacer en este episodio es primero tirarnos de aquí y vamos a ir al bosque porque hay un corazón bastante fácil de pillar al bosque este de aquí, de hecho estamos al lado, ¿no? sí así que nada, bienvenido, si eres nuevo en el canal pues suscríbete a tremenda serie y a tremendo canal que por cierto, he estado pensando que podría retomar los tops, ya sabéis que hubo una época que me dio por hacer tops solo tenemos 3, pero se me ocurren tops interesantes y bueno, para que haya un poquito más de variedad, ¿no? en su día hubo las teorías de Zelda y tal que ahí están para quien quiera verlas y los tops pues están funcionando con el tiempo pues sí que llegan a nuevas personas vale, este es el corazón que quería pillar yo vale empujamos esto así, levantamos esto y esto otro y ya está y así es como pillaríamos el onceavo corazón que por cierto, pensaba que había que hacer el templo el templo este del desierto pero no hay que ir ahí todavía hay uno antes que podemos hacer y os preguntaréis cómo primero yendo obviamente es el templo del agua 2 hicimos el templo del agua 1 que era este de aquí y podemos hacer otro que es aquí ¿cómo lo llegó ahí? ah, no lo sé por aquí igual el caso es, ¿os acordáis que vimos una estatua que nos decía debajo de un puente en el agua? puedes conseguir no sé qué pues vamos a conseguir ese no sé qué no sin antes mirar aquí por curiosidad cochina ahí está una caracola que no sé cuántas caracolas voy a necesitar para que nos den el objeto ese ¿os acordáis en Ocarina of Time que había un objeto que te indicaba dónde había agujeros vibrando era el Rumble Pack en la 64 luego ya en la Nintendo 3D se lo cambiaron por una especie de enganchó raro que pitaba cuando hay un agujero y te avisaba pues aquí hay lo mismo solo que te avisa de las caracolas cuando hay una cerca vale, pero aquí no es hay que estar atento en el agua porque buceando también puede haber cuartos de corazón y movidas vale, ahí está la sirena y la sirena nos da la llave del templo pero para ello primero tenemos que pillar un objeto aquí no recuerdo dónde era habría que pescar aquí o algo no sé qué hace este man en la barca es verdad había que pillar un anzulo especial o algo así vamos a hablar con la sirena que ya sabrá qué diablos hay que hacer aquí lo que no sé si la bonificación de la sirena lo que nos quiera dar es antes o después del templo a ver sirena qué nos dices hace tiempo cuando nadaba por la bahía el oleaje se llevó mi preciado collar si lo recuperas dejaré que te quedes con la cama vale, y dónde está dónde está el collar de esta señora por aquí no sé yo estoy yendo a la aventura eso sí el juego se ve precioso que te cagas será la bonificación que nos den al completar el templo este porque esto es el templo supongo pues esto no es un templo tiene pinta de templo si tiene pinta de templo tiene que ser un templo y aquí nos tienen que dar el gancho al bicho te mueres o qué vale, vamos a aprovechar esto nos empuja pues nada lo dejamos tiene pinta de ser el típico cofre que se pilla con el gancho gancho el cual no tenemos esto si tuviera la mejora de la espada cojolit no serviría de nada aquí hay que tener el gancho obvio así que aquí es donde se va a conseguir el gancho no digo yo brújula ojo aquí ya se complica la cosita bueno, no mucho un par de saltos y ya está es donde estoy en este juego no había caracolas dentro de los templos no sería demasiado a ver si empujo esto así no así y asado no me da nada en serio qué sad bueno, ¿y esto de qué va? aquí hay que hacer algo eso está claro poner bombas no creo voy a poner una a ver qué pasa nada qué raro ¿no? ah, vale vale creo que hay que empujar estas vainas y dejarlas como en la sala anterior ¿no? tipo así si no me deja empujarlo aquí tiene que haber un cofre porque pita a ver aquí pareciera que hubiese que empujar esto nada no le veo la mecánica y a esto tampoco estas dos imagino que serán obligatoria de dejar así así estas dos no se mueven ni de coña nada ni de coña y ya para el otro lado no se mueven pues no se gente va a ser la combinación que no he probado la más sencilla de todas sería como las combinaciones de Pokémon ¿no? en vez de para afuera para adentro en serio había que hacer esto un cuadradito y entonces la otra sala de al lado oh dios soy Gil claro yo fijándome en esta sala intentando poner las cuatro piedras en estas cuatro esquinas pero hay ahí seguro que todavía no se puede hacer nada como salta el link vale ya tenemos una llave para poder ir por aquí por ejemplo donde hay 100.000 enemigos let's go ahora por donde por aquí por ejemplo estos son los típicos enemigos que para quitarle el casco necesitas el gancho vale aquí ah seguramente esta sea la sala que tenía relación con la que decíamos antes hay que usar bombas donde no lo sé esto no se va a dar la vuelta ¿no? fuck a ver así tampoco es que claro aquí a ver que haces pico 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 esto no se puede empujar pues nada lo dejamos así tenemos el pico vamos por arriba que parece ser el principal si nos dan flechas es por algo es porque ya empieza a haber enemigos de esto de shit pues vaya mierda no hay un término medio para apuntar y disparar ya hace falta el gancho hijos de pots como está pensado para usar ya el gancho y aquí igual claro se me había abierto esto soy hielo estaba cerrado todo el rato no hay enemigos se cierra solo habría que pillar eso pero no puedo aquí obligatoriamente te comes daño o sea no te puedes hacer la nojita aquí no hay premio entonces sudando vamos por arriba lo que pegan chaval eso que tenemos la tónica de defensa mira este también era duro significa que hay cuatro bosses aquí aquí como era la técnica para matar a este man algo así hay poner bombas por supuesto ahí está otra bombita y ya está debería morir con esto ahí está con este es suficiente esa es y este tío aparece cuatro o cinco veces por lo menos se ha agenciado lo que había en el cofre pinche ladrón aquí ojo cuidado que te puedes perder muy fácil vamos por aquí se pudiera ir nadando también no los peces del super mario chaval como te los cuelan aquí un poquito de vida estaría guay este bicho no cuenta como enemigo nada renta un montón ojo que me comen vale no hay llave para abrir eso permese eso es para poner los ganchos o sea que ahora no puedo volver para atrás aquí me tienen que dar el gancho ya si o si porque si para volver te ponen ahí los ganchos si me ponen estos enemigos aquí es porque hay que matarlos para que se abra no si no como se abre esta puerta y llave no tengo me meto por aquí yo que sé no no me interesa tía que flipas no por aquí por aquí ya ha estado no si que putada claro hay dos cofres debería debería haber empujado esta mierda aquí ahora mismo no hago nada sería por aquí madre mía que lío los pinches templos ¿no? de The Legend of Zelda aquí había un enemigo que llamaste vamos por aquí a ver que hay no hay ni cofre aquí ojo aquí se puede bucear ¿no? voy a como zona de agua ahora iré primero vamos a mirar aquí esa es aunque aquí creo que va a haber entre poco y nada me voy a tener que dar la vuelta ya veréis porque me suena que aquí si no tenías el el gancho te jodes pero bueno hay que mirar efectivamente y aquí ¿qué hacemos? no se puede hacer nada aquí no hay un algo que hacer romper esto pues nada siguiente zona vale este botón me abre eso pero para nada esto no se puede empujar ahí hace falta el gancho ¿cuándo me dan el gancho? debería ser ya lo que es ya de ya esa es vale otro post sería el tercero así que por aquí no toca todavía aquí está el gancho moranse perros no me jodas es el puto mapa aquí no hay enemigo por ahora es el tercero es que está allí a ver ahí con la carrerita podría llegar ¿no? es que no me da tiempo a saltar 50 rupias estafadores nada ahí no se llega sin el gancho nada ¿y aquí qué hago? no puedo hacer nada seguro que me he dejado algún sitio donde colocar bombas y aquí seguro que sin el gancho no puedo hacer nada fuck vale última posibilidad es esta que este man me dé el gancho joder con los objetos erróneos este man es literalmente aunque sea un stealth force que lo es es literalmente el medieval este ha sido más fácil no ha necesitado tantas bombas que no me iba a dar el no sé qué vale el otro estaba aquí ¿no? aquí arriba oh fuck es aquí arriba pero por el otro lado ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? corazón vale aquí está el tercero explota 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 dos una más una más estaba rango el perro la última la última estaba al principio del templo ¿no? que la hemos visto debería hacer un safe quit los siempre siempre son rápidos por reset con las bolitas de shit vale empujo esta el caso el caso es que no tenemos llave vale si me meto por ahí ¿dónde salgo? ¿y por aquí por qué no podía pasar? ah porque estaba cerrado con una puerta que no se ve aquí vale este es el primero pero el cuarto estaba como muy al principio vale flechas ah ya decía ya aquí no es joder todo me tiene que pegar quita sabe bicho más atrás todo me toca no no sé si va a ser aquí pero bueno we have to try jump está bueno que se restablecen solos era por aquí era por aquí si ya me puede dar el gancho aquí allá por narices toma bombita perro otra bombita otra bombita perro joder había dado ahora se cubre todas ya ya estaría ya estaría dame mi puto gancho perro dame mi puto ahí está mi puto gancho ahora sí que la tengo larga y qué último objeto me faltaría porque el resto creo que son tarros cuatro en total vale ya con esto podemos hacer cositas incluida el templo vamos por partes veis estos bichos que no dejan de ser un poco más se les quita el sombrero con el engancho este y ya está dineros 100 rupias vale aquí que más vamos al siguiente que era por aquí facilito una vez que ya tenemos el ítem del templo ya no hace falta comerse la cabeza mucho no aquí no era era aquí fijaros esta fácil pero claro teniendo el objeto si no tenemos el gancho nos comemos un tremendo broncao vale primera llave ahora para volver os preguntaréis como es pues así y no te toca a nadie aquí que podríamos hacer igual así oh goma no sé si hacía falta el arco o el gancho o sea es el gancho con el gancho vale una menos atrás es verdad que tengo escudo soy gil también una para una es fácil pero habiendo dos no me darán nada para curarme sí pareciera que estuviera todo pensado vale y los gomas para que eran o sea no me han dado nada bueno un teleporte ahí y ya está vale el siguiente punto sería aquí esto chequearos esta porque es así de fácil bueno más o menos es increíble que compartan los enemigos del super mario como se nota que de la época y nintendo recicla todo lo que pueda aquí nos falta la última llave claro aquí que mierda hago no puedo salir de ninguna manera va a tocar que guardar y hacer un reset que si no nos tiramos aquí seis horas vale eso lo hemos pillado ¿no? perfe sería para arriba todo lo que se pueda por aquí por aquí ahora para arriba y más para arriba porque por ahí por ahí por la izquierda si se pueden hacer cosas cierto ahora tendré que bajar a ver madre mía que diferencia ya full rupees full rupees aquí ya la cosa se va de madre habría que ir por aquí abajo bueno y un cofre que me he dejado atrás y ahora no llega esto pero bueno pero bueno no llega a ningún lado habría que haberlo tirado como en diagonal o algo así a ver aquí como sería pero no por aquí sería por allá la llave del boss no es una llave normalita y ahora para regresar esa es esto fácil por aquí y ahora sí podemos bucear que tenemos el gancho y aquí ya es la llave del boss supongo otro bicho del super mario increíble qué poca vergüenza no llave del boss y el boss dónde está cómo se va el boss por la llave chiquitita esa y cómo se llegaba allí hacemos un circuit imagino que se llegará usando el teleport que es donde más cerca te deja del boss no vamos a confiar que es esto de aquí fuck sí vamos a confiar que es esto debería haber pillado el corazón ese pero bueno llegamos ya al boss let's go no me acuerdo ni de qué iba este boss aunque tú eres así que tú eres el folla el folla bueno que me van a comer de un bocado es un pito con pinchos en la punta un boluga me recuerda a un bicho del silencio del silencio claro esto no no sé yo hasta qué punto hay que usar el gancho o qué que no no entiendo los timings claro no puedo dejar un montón de bombas como en el miniscab ahí se la comió ¿no? la bomba no sirve de nada no entiendo si las bombas no son ¿será largo? tampoco a ver joder me está dando de hostias la bola de pinchos esta voy a palmar voy a chutar una de estas que tiene toda la pinta de ser de bombas joder no entiendo el proceso darle ahí en la puntita no sirve encima me equivoco de botón joder nada imposible así no tiene que ser a ver esto se está grabando eso para empezar si estoy haciendo el ridículo no estará con bombas de toda la vida que no da tiempo a tirar la bomba si no es con bomba si no es con bomba que es es darle con el gancho en la boca esa es vale vale la dificultad es que está esta cosa dando por saco mierda está complicado eh bueno tengo un revivir eso algo es algo voy a palmar y porque me pega a mí vale solo le puedo enganchar una vez que ha pasado o sea no tenía un punto débil oh dios madre perro bueno casi está ¿no? es que no se deja o te cubre de la cola o le pegas en su sitio ya estaría yo como veía que hacía así con la con la boca digo hay que tirarle bombas en la boca pero no no da tiempo era el gancho vale ya tenemos esto y ahora sí podemos ir al otro templo tururú turururururururu turururururu el templo El templo se esconde secreto Bajo la isla No sé qué Bueno, estoy inventando, no estoy mirando Vale, ahora sí Aunque con esto ya podemos hacer cositas Vale, intentamos ir a lo del puente Que no recuerdo bien dónde era Con el gancho ya sí que podemos hacer algo, ¿no? Ah, no, hacía falta un Un anzuelo, ¿no? Ah 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 ¿Veis? Ya con esto Podemos cruzar el lago Lo cual es GG Y de todas formas Creo que este templecito Era solo para conseguir la llave Pero no estoy seguro Aparta, perro Aparta, perro Aparta, perro Debería haber ido a por otro revivir Cierto Claro, yo por aquí no puedo avanzar Menos mal que ha tenido piedad Y no se ha quedado ahí estancado Vale, aquí se viene un boss ultra jodido Me va a matar seguramente Que se mata más o menos igual que Ostias Más o menos igual que el otro El El izalfos ese Que no era el izalfos Era un Ah, lo diré Stalfos Esto es una liada Joder Ahí le da la primera Oh, fuck Debería haber ido a por un revivir Eso O haberme curado Con un hada Nos dan flechas Ahí como diciendo Usa el arco Pero no hay que usar el arco Hay que usar el ataque giratorio Ahí está Uno más Aunque creo que cuando abre la cabeza Ya le puede dar con el arco En la frente O con el este No parece, ¿no? Oye, oye Basta Voy a poner el arco Aunque sea Nada, no se puede Ah Era una flechita Así nomás Llave del rostro Aquí que se usaba Los polvos Hacia afecto de candil Esta mierda Tú que lees la litografía La isla No es más que una ilusión Habitantes monstruos Cielos males Solo existen En la imaginación De aquel que duerme Al despertar Y Koholint Se desvanecerá Cual gota de agua En el mar Náufrago de la isla Debes conocer la verdad Una ilusión ¿Qué significa eso? Pues que estás Sleeping Estás mayor as mask No eres canon Eres un videojuego Sin más Claro, es que Todos los celdas Podrían ser En línea temporal Ni mierdas Perfectamente Puro porro La litografía Ha permanecido En este lugar Durante muchos años Aunque afirma Que la isla No es más que El producto De los sueños Del pez del viento Nadie sabe Que hay Desierto en eso Del mismo modo Que no puedes saber Si un cofre Guarda un tesoro Hasta que lo abres Randomizer Recomiendo Suscribiros Al canal secundario No podrás saber Si es un sueño Hasta que lo despiertes Vale Podemos colocar La llavecita Esta Que no estaba Muy lejos Al sitio Lo vimos En el episodio Anterior Era donde El templo Anterior Del anterior El del agua Por esa zona Imagínate Pasar Sería la polla Oye Me va a matar Este saco de estiércol O corazones Me he perdido Por aquí No es Por aquí Sí Oye Oye Se nos va De madre Vale 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 Lo tenemos Digamos Que es por aquí Madre mía Que puntería Oh fuck Como le llevo allí Ah Había unas escaleras Aquí No Ocultas Oye Imagínate Pasar A ver Como le hago Y para esto Necesitamos El El gancho Ya ves tú Que tontería Sin esto No podíamos Haber avanzado Por aquí Así que El orden Del templo Es el que es Ostras Pues yo creo Que lo vamos A dejar por aquí Porque me gustaría Pillar hadas Me voy a tirar Por aquí Vamos a ir A por hadas Vamos a ir A curarnos Y toda esa vaina Y ya Para el siguiente Episodio Hacemos El siguiente Templo No quedan Muchos No En verdad Vamos a dejar Aquí Las caracolas Que tengamos Que no son Muchas No ha ocurrido Nada Como veis Creo que La espada Te la daban Al final De todo Oye ¿Dónde había Nada Para curarse En el bosque? Y aquí Ya podemos Hacer cositas Estas escaleras ¿A dónde dan? A un cofre Con una caracola Not bad A ver ¿Qué hay por aquí? Es una caracola Más Estamos en busca De un nada Para curarnos ¿Qué enemigos Eran los que Te soltaban Un nada Para meter En un bote? Vale Con cualquier enemigo Que te cargues Con polvos Flu No ¿Verdad? Pero un revivir Si que quiero Revivir Y hadas Hostia Las manzanitas Te curaban Bastante Te curaban Te curaban Vale Pero aquí había cosas Ah Estaba el huevo ese Eso es al final De todo Hay alguna forma De acceder Por aquí O no Aunque ahora Ya no necesitamos Necesitamos Hadas No hadas Como tal Para que nos cure Vale Nos piramos De aquí Falta una canción ¿De qué era La última canción? Al despertar ¿No? Del Del pez Sleeping Cuando ya tengamos Todos los instrumentos Joder En toda la cara Con estas dos Ya será suficiente Ahí está Esto era Esto era lo que decía El detector De caracolas Es igual En el Ocarina of Time Es igual Solo que en azul Vale Aquí nos podemos pirar Vamos a poner Un revivir Y ya guardamos Dentro del templo Vale Aquí caracolas No sé qué Donde era Aquí Y no lo tengo Tan claro No Aquí no era Era por el medio Del mapa También en un charco Aquí Están Que de Mando A ver Cuánto nos cobra Esta vez Aunque por mí Haría el siguiente Templo 28 rupias Nos han hecho Descuento Otra vez A la isla Cojolito A ver Cómo era La parafenaria Ahora Por aquí Y dar toda la vuelta Por detrás Continuamos Continuamos Vamos a hacer El siguiente Templo Cretches O por lo menos Intentarlo Tampoco Perdemos nada ¿No? Aunque hablando De perder Sigue el colgante De la Señora Esa Perdido Yo pensaba Que no Lo iban A dar En el Templo Y no A ver No Como le sea Toma Y aquí Que había Concretamente Era aquí Donde estaba La hada Pues mira Vamos a entrar Y salir Y así Reabastecemos Esto De Aditas Aunque es un poco Raro Que solo Haya Una Me parece Una niña En pijama Venga A ver Hacía falta Arco Aquí ya imagino Que las flechas Serán obligatorias Si o si Un poquito De arco O sea De arco De gancho Había varios Sitios Donde pillar Cuarto de corazón Con esto A que si Pero ya Como que sudando Punto com Tenemos bastante Vida Y aún así Me revientan Porque soy malísimo Templo 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 Del rostro Hostia Que ya empezaba A haber Magos Y mierdas Tú Había que matarlos A la vez O algo Sí Porque si no No se abría Aquella puerta Que es verdad Que teníamos A este gil Y ya empezábamos Con las paranoias De los botones Aquí se pone Una bombita Aquí ya se empieza A usar Mucha Mucha cosa Y no sabemos Si en verdad Tiene una utilidad O no Esto habrá que Empujarlo Para abajo No Surprise Los polvitos Solo han servido Para ver Ay que me pega Las escaleras verdes Me gustan Ah bueno Que diversión ¿No? Por no haber dado Al botón Ahora me jodo Hemos venido A perder vida Pues nada Voy a darle Al botón Por ahí He entrado Antes Hostia Es verdad Que se puede Hacer así Esa es A round two Las patitas Ahora hay que Tirarles Polvos O flechas Flechas Igual Si No No sirven Y como Me los cargo Ah Los puedo coger Y al coger Lo que No Es que no Le hago daño Vale Paralizar Y luego Arco Brazalite De super fuerza Ahora puedo levantar Los elefantes Ok Buena esa Estaba haciendo cálculo Digo Aquí Falta nada más Que un hueco Y no sé Qué ítems Son El último El último No me acuerdo Lo que es El boomerang Será Y resulta que había Brazalite De super fuerza Al primero que nada Vamos a hacer así Y ahora con el elefante Boom Puro dólar Puro dólar Puro dólar Estoy hinchando Veis al final En este juego Solo tienes que comprar Dos o tres cosas Con rompias Vale Vamos a intentar Hacer las cosas Bien He hecho Intentar No que vaya A salir bien Bueno Soy malísimo No Uno menos Es que no me sale Varias veces a la vez Ahí está Es así Vale No me ha aportado nada Gastar todo esto Aquí tiene que empezar A ver Brújulas Y cosas No Y esto Para que me lo llevo Para nada Bienvenidos a Karina Optime Qué clásico Esto Lo de las baldosas Easy kill Y aquí ¿Qué se supone Que hago? Ah Mierda Había que lanzar Un elefante De esos Y aquí Me tienen que dar Una llave No Algo Mierda Me cago Uno menos Vale Voy a pillar Obviamente Las flechas Que no tengo Vale Podría ir Para abajo Vamos Para abajo A ver Que se puede hacer No hay pico Todavía Pico 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 Madre mía Cómo le sé Esto igual Nos cuesta menos Este templo ¿Y esto? Un cuento secreto Ah Eso son Los revivir Puede ser Todos sabemos Que si Gasto El que tengo No voy a pillar Ese Vale Ahí se podría Usar el gancho Tal No sé Qué Llave Chiquita La podría Usar ahí Pero Para eso Tengo que Aparecer Por ese lado El encuentro Ese Ya lo he Pillado Entre comillas Mapa No tengo Una bombita Let's go Es un mini Boss De verdad Le tiraban La bola Esta Y ahora Qué Era con El Este No sé Creo que Había que Devolvérsela No O Darle Por detrás I don't remember Vale Arco No Esto Tampoco Tampoco Creo que Había que Darle A la pelota A cogerla Vale Vale Tenemos Superfuerza Os recuerdo Me está dando De hostias Toma Hijo puta Me va a matar Me quita El revivir Es una paja Vale Esto me lo llevo No me curan Del todo Las hadas Sorpresa Ahora bajaré Por ahí Quiero mirar Que hay aquí Aquí ya hemos estado No Si Vale Presupondré Que bajar Por ahí Hostias No es el mismo sitio Que ha pasado Era más Para arriba Hay dos salas Iguales Digamos Que esta Y esta Vale Que no tenemos Mapa Os recuerdo Que esa Te lleva Esta Que raro No Vale Pues vamos Por aquí Claro Tengo la opción De abrir esto Pero no tengo No tengo llave No tenía yo una llave O me la han quitado A ver Esto se está grabando Yes Vamos a pillar Esta llave Con cuidadín Y podría abrir Eso Y esto Como se supone Que se reventaba Con flechas O flechas Y bombas Bueno Igual con eso No Tiene que haber Más enemigos Por aquí Esa es Y ya se abre Vale Digamos Digamos Que me pongo Esto Y esto Ajá Oh mierda Pensaba Que iba a saltar Con eso Ah Y aquí Es el boss Ya Pues nos falta Llave del boss Y bastante Investigar Porque Necesitamos Otra llave Chiquita Más Podemos Abrir Esto Pero Así Insuficiente Hostia Me acuerdo Esto No me acuerdo Bien Digamos Que Había que Lanzarlo Así Y tenían Que encajar Porque Rebotaban En En Caballo Pero No Literal Más o Menos Ya Está No Ah Bueno Me ha ido Super Mario Esto Full Reciclamientos Y esto Como era Los paralizabas Y Qué Claro Esto Ya Sería Así Vale Podemos Ir Por Abajo O Por Arriba Vamos Por Abajo Primero Oh No Nos Suka Bombas Dice Que No Me Truco Más Tú XD Más Más Jijiji. Mierda. Dice que no. O lo menos. Me quedo sin bombas. Siempre con estas tonterías. Vale, we have a jump. No. Por aquí. Y aquí nos falta lo que nos falta, maldita sea. Cagué. Era por aquí otra vez. O por arriba. Mierda. Y aquí tiene que estar la llave del boss. Por narices. Aunque por aquí hay camino. O sea, todavía falta templo, eh. Parece que no. Pero es tocho. No sé. No sé. Voy a ir para arriba. Ahí va. Turutintum. Turutintum. Vale, aquí es donde hemos abierto, no? hemos ido por debajo bueno, hemos medio sobrevivido aquí hemos hecho lo de los conejos hemos bajado, hemos dado la vuelta es por arriba ¿qué haces? aquí hemos matado a todos los conejos para literalmente nada aquí como te haces una no hit no se puede te atropillan estas mierdas no me digas que ya la he cagado si tiene pinta ¿están mierdas? ¿en serio? ¿no se pueden matar con los polvos flu? no de hecho no debería de empujar nada simplemente romper jarrones vale, aquí se viene abajo, cuidado joder, con las bichas esto creo que no va ahí vale, ¿ahora cómo hago? más o menos y la rupia del héroe vale, igual esta no va aquí sino que va ahí así y esta asado igual así vale no puedo salir vale igual es así así pero más atrás tipo desde aquí no, ni de coña mira a ver si hago así vale esta debería ser más fácil y esto solo para salir y esto que me soluciona darle aquí al botón y solo era para rupias joder ¿veis cómo hay que llevar el traje azul para tanquear? porque si no te comes un tremendo mojón vale ¿cómo le llego al que el cofre de arriba a la izquierda? ¿tengo llave? no, no tengo llave voy a hacer un safe put y cargamos y cargamos y vamos directamente con esto y no me deja donde quiero para atrás a ver sería por aquí por la izquierda las patitas luego más para la izquierda por aquí no ha llegado a ir antes no parece no parece no no hay un botón aquí para cambiar esto que aunque lo cambie no va a haber problemas igual no vale necesito un botón que está aquí jump no hay cofre así que no hay por qué matarlos por aquí que hay el cofre llave del boss no, ¿verdad? el pico los corazones me los llevo vale un elefante se balanceaba pim pam por fin la brújula ya decía yo que no quitaba no habiendo es un poco normal vale hay un cofre lo vamos a pillar y ahora continuamos por aquí vale vale se queda bien eso es solo para salir en serio caracola caracola bueno pues habría que pillar todas para mejorar la espada cosa que no voy a hacer pero vosotros pero vosotros deberíais vale y ahora bajando por aquí hay otro cofre que espero que tenga la llave o sea así que había que matar a todos claro pero teniendo la brújula es otra cosa el mapa este hemos dicho que daba caca tengo llave pequeña no entonces ¿de dónde saco yo una llave pequeña ahora por aquí es que lo único que me falta la llave es pequeña claro 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 hay que dar al botón ¿a cuál? a este ahora sí ahí está nuestra llave pequeña si mato a ese gil me curaría pero bueno no el main vale creo que toca un save quit sería lo inteligente ¿qué? ¿me deja aquí? y no al principio de la marmorra a ver claro lo suyo sería ir por aquí o va a ser un tremendo pateo poca broma no sé no sé si he hecho bien dejándolo así vale vale a la derecha más aún más aún joder puto bullying para arriba derecha derecha claro por aquí no tiene sentido necesito unas escaleras que me lleven aquí porque aquí hay muro y cuáles eran pues a saber serán estas no no me cago en todo bueno vamos a las siguientes tampoco pasa nada siempre me como una vale vale estas si son o tampoco si son ahora por aquí ahora por allá vale vale ya llegamos ¿no? donde el boss hemos estado pero nos falta la llave del boss ¿no? ¿qué será esto? ¿what? ahí está la llave del boss y ahora para ir al boss habría que retroceder por donde he venido pero eso no se puede porque no me puedo enganchar así que otra vez a repetir todo el templo a ver si hubiera checkpoint a ver si sirve por aquí tremendos flip a ver si sería por aquí abajo y ya la completamos wey tum 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 mierda todo es hostil en esta sala se viene el boss a este me acuerdo pero me suena el miniscap no de este o de la link between worlds no me acuerdo tampoco de cómo combatir a este man creo que había que ponerle una bomba en la cara y ya está ¿no? tipo así sí y a cubrirse ¿no? los jarrones también venga fiesta y ahora y ahora me persigue ¿no? esta cosa hay que miedo ¿no? ¿ya está? vaya mierda de boss el más fácil del juego otro cuarto bueno un corazón entero que diga pues nada vamos a por el sexto instrumento que es el triángulo el mejor de todos el que todos habéis tocado en el colegio clink 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 let's go buen ritmo ese ¿no? aquí son la montaña ahora sí con el gancho podemos ir a la montaña como es obvio pero eso ya será para el siguiente episodio quedan los dos templos más largos y tediosos pero bueno tenemos instrumentos para ello viene el búho ojo pay attention que se viene los numerosos monstruos que pueblan en la isla temen que el pez del viento esté a punto de despertar el poder de los monstruos es muy real son capaces de conquistar la isla y escapar con quien se importa pongan su camino debes ir a la torre de la montaña pues allá iré pero no será hoy pero no será hoy porque hoy toca que descansar ya un poquito la montaña como se accedía a la montaña sería más por aquí ¿no? me faltan un montón de teleportes seguro pero bueno ya investigaremos ya me despido por aquí espero que os haya molado y es así ya sabéis chilling dejarse un like compartir y nos vemos en la próxima microx conmigo conmigo